Muy bien, tenemos un incremento porcentualmente, estamos hablando más de un 160% en esta semana epidemiológica 23 en comparación con esta misma fecha del año pasado. Cíclicamente ya la Organización Mundial y Panamericana de la Salud tiene ya prácticamente estudiado que hay picos de dengue. El último lo tuvimos en el 2019, yendo ya hacia el 2023 estamos viendo que se cumplen esas predicciones y que esto no debería ser si todos contribuyéramos. Si hay una respuesta, ¿por qué tenemos tanto caso? Es porque no cuidamos nuestros hogares, nuestros solares, las malezas que hay, el agua que drene, y eso es lo que hace que se replique el mosquito y afecte mayormente a nuestros niños, que son los que más se encuentran afectados por esta enfermedad. De hecho tenemos tres pacientitos en estado crítico en cuidados intensivos, y tenemos una docena de pacientitos críticos, aunque están estables, ya en la sala de febriles que es la sala de dengue pediátrica. O sea que los casos que tenemos al día de hoy, que ya andan alrededor de 300 en todo el año, mayormente, el 95% son en niños. Así que el llamado a la población a seguir las medidas de prevención. No deje ningún utensilio, aunque sea una chapa donde se pueda replicar el mosquito. Use la untadita, use el BTI. Atienda cuando andan las campañas de fumigación, pero no espere que la Secretaría de Salud se una a su casa. Es usted el que tiene que hacerlo comunitariamente, porque el mosquito puede volar cientos de metros. Así que de nada sirve que una persona limpia su casa, si a la vuelta de la cuadra no lo hacen, el mosquito puede replicarse allá y llegar hasta su casa. Y el llamado que hacemos también es que se sumen las alcaldías. Es ordenanza municipal que todo mundo debe tener o mantener limpios sus solares. Y pues con esta acción, y pues también penalizar al que no lo hace, porque estamos poniendo en riesgo vidas. Y hace un par de semanas ya nos murió un niño. Yo creo que es más importante la prevención que estar perdiendo vidas por esta causa.